Muchos pequeños estarán ya ultimando los detalles de sus cartas a los Reyes Magos. Entre juguetes, tabletas y videojuegos, algún habrá incluido un regalo mucho más especial. Quizás se hayan decantado por un compañero de cuatro patas y mucho pelo. El regalo de Reyes, un regalo que todo el mundo, que todos los niños, quieren y piden a los Reyes Magos. Muchas familias traen como regalo ese perrito, siempre un cachorro, un cachorro de unos dos mesecitos, un cachorro muy bonito, muy rico. Pero que cuando luego crece, a partir del sexto mes, si encima es un cachorro que va a tener una talla muy grande, tipo labrador, ocupa espacio en casa, quiere jugar y tienes que dedicarle un tiempo que los propietarios no quieren y no quieren hacerse cargo porque lo han regalado a un niño, un niño que no puede hacerse cargo de él. Las Navidades son un periodo en el que se incrementa la compra compulsiva de perros y gatos, una práctica que, desgraciadamente, deriva en muchas de las ocasiones en abandono de los animales. Nunca en estas fechas pienses que es un animal para regalar y luego olvidar. Es una responsabilidad que suele durar entre 8 y 14 años, la vida media de un perro. Por lo tanto, no es un regalo que puedas hacer y que dentro de unos días te puedas desprender. Es algo para toda la vida. Por lo tanto, es una responsabilidad muy seria. Son animales que sienten y padecen, como cualquier ser vivo. Existen millones de razones para no comprar un perro, las mismas que hay para adoptar. Se calcula que en España se abandonan 250.000 animales cada año y todos ellos buscan hogar al que alegrar definitivamente. No discrimines por tamaño, edad o raza. Adopta a un adulto. Adopta a un mestizo. Los albergues y perreras, como la protectora, la bienvenida de Ciudad Real, están llenos de animales que un día fueron regalos de Navidad. Queremos recordaros a todos que este año, por favor, no regaléis perros. El regalo es su compañía, no él. Evitar la compra caprichosa de estos animales como si fueran juguetes ayudaría a reducir esta horrible cifra. Recordar también que hay gatos sin hogar. Adóptalos. Y las distintas formas de colaborar con la protectora recuerda que puedes adoptar, difundir, apadrinar un gato o un perro, ser socio, voluntario... Cualquier manera de colaborar siempre será bienvenida. ¡Feliz fiesta desde la bienvenida! ¡Feliz fiesta desde la bienvenida!